¿Qué animales tienes? Yo tengo ovejas, perros y gallinas ¿Pero el perro no está aquí? Sí, el perro está en la azotea Esa es su cama Su silla, él tiene su silla Ahí hay el calorcito Sí, cuando tiene frío ahí, viene y se pone justo aquí debajo, entre la mesa y el sillón de mi marido Y tengo gallina y oveja Pero gallina, esto es para mí es el animal que más me gusta una gallina Mi marido dice ¿Te gusta una gallina con una raposa? Una raposa en portugués, una zorra en español Porque me encantan las gallinas Las tengo de todas las maneras y de todos los colores Además, si me entero, pues fulano tiene una gallina Pues no tengo un peli huevo para echarlo Es que me gusta, mucho la gallina Y el manso de la gallina, ¿cómo le llamáis? El gallo ¿Y las crías? Politos ¿Y de la oveja? ¿La cría de la oveja? El carnero ¿Y cuando es grande ya? ¿Es oveja y el macho? Carnero, carnero ¿Y la cría entonces? Borrego Ah, borrego Vale, vale, vale Nosotros no decimos ni cordero No iba a caer cochino El cerdo tampoco le decimos cerdo Le decimos cochino Pues también lo quería preguntar eso Sí, sí, sí Aquí en el pueblo la gente dice Voy a matar cochino Eso debía ser la matanza del cerdo Aquí el cerdo Matar el cochino Bueno, la que dice cerdo porque quiere decir no Pero no Es el cochino Muy bien Y cuando es pequeño El cochino chico El lechón Lechón Muy bien Volviendo a la oveja Cuando llega así el tiempo de calor se les quita La lana ¿Y cómo le llaman quitar la lana? Pelarlas 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 Vale Muy bien La cría de la vaca La cría de la vaca el ternero Pero el becerro chico Se llama becerro aquí Pero aquí en San Silvestre En unos sitios que vaca había cuando yo era pequeña Pero ya ahora no hay Pero antes sí las había Sí, sí, aquí había dos familias que tenían vaca Y incluso se iba a buscar la leche Una leche era chica Y a buscar la leche a casa de esas señoras ¿Y dónde la vaca tiene la leche? ¿Qué supone así gorda cuando está? La ubre La ubre Vale Porque, bueno, se preguntan porque de un sitio para otro Pues igual le dicen el ubre O bueno, sabes que los portugueses dicen amoso En fin, hay siempre, bueno, variaciones de esas palabrillas La cría de la cabra El chivo o la chiva ¿Y cuando es grande? Sí, la cabra o el macho de la cabra Así, te lo he dicho en mi casa siempre Muy bien Entonces hemos dicho leche, el ubre, sí Ordeñar Ordeñar Y con la leche, a lo mejor de la vaca no, pero sí de la cabra y de la abeja ¿Hacían algún... Queso ¿Y se hacían en tu casa? En mi casa mi abuela los hacía de la cabra y yo los he hecho en mi casa también ¿Y cómo se hace el queso? El queso se coce la leche, se hierve, que hierva bien y luego ya se espera que se le echan cuajos Cuando se cuaja ya después empiezas a tripar, tripar y yo como... antes había los cinchos, ¿no? Los cinchos eran para hacer los quesos y yo mi marido tenía 8 o 9 K para que ya los vendió Y claro, estaban todas parías y teníamos mucha leche y los chivos comían y... Vamos a hacer, haz queso, haz queso Y yo le digo, ¿y cómo hago queso? Y dice, sí, de un cincho, de una lata de atún yo tengo un cincho Yo le he venido de una lata de atún grande, le hice unos abuelos con una pompilla e hice un cincho Y con eso, que yo tengo guardado en el armario Y con las latitas de atún chicas pues hice también Ahora los hay de plástico ya preparado, pero antes no los había ni los vendía ni nadie Así lo hacía, vamos, de eso te estoy hablando hace 10 años Y yo hacía queso, me enseñó mi abuela y lo hacía ¿Con un conjunto de ovejas, cómo los llamáis? Nosotros rebaños Rebaños un conjunto de cabras y un conjunto de cochinos Eso, aquí muchas veces, muchos hombres tienen, yo creo que tienen distintas eso Uno le dice la vara, una vara de cochinos y otro pues, no sé, un viaje de cochinos cochinos Que no es... ¿Y de vacas? ¿Un conjunto de vacas? Las vacas no... No, no tienen Yo que yo sepa, no Y cuando las ovejas están en el campo, se quedan por la noche en un sitio Bastan Están pastando Pastando Pero no las ponéis algo para que no se escape, no? No Mi marido, por ejemplo, yo tengo nada más que se en ovejas Pero duermen en el campo, pero duermen en... Como está alambrado, pues ya se ponen nada más que en un sitio, no? Vale Porque a veces ponían, iban cambiando... Sí, el postero Eso, el postero El postero Y como... ¿Cómo es el día de matar el cochino? Un horito ¿Todavía seguís matando? Pues ya, hace cinco años que dejé la matanza Porque criábamos los cerdos y me los robaban Entonces, yo le dije, yo matábamos, juntábamos mi hermano y yo los dos en el campo que tenemos Y criábamos por cinco lechones cochinos Y matábamos dos cada uno y el otro lo matábamos para el día ese, para comer los dos o tres días que nos llevábamos la matanza Entonces, pues yo le dije a mi hermano, mira, esto, la pringue está mal, porque no se puede comer Con el colesterol Con el colesterol Yo no tengo colesterol, mi madre tiene un poco, pero vamos Tuvimos que dejar las cabras porque nada más quería leche de cabra Y entonces eso también produce mucho colesterol Pero la matanza, pero yo sin las matanzas, que todo el mundo tenía que ver con mis matanzas Iban al campo, amo la matanza Villalata Villalata es el campo que tengo Y muy bien, matamos el cochino ese día ¿No lo mataba a alguien o lo mataba a tu marido? No, no, ni mi marido ni mi marido son capas Yo, yo más de una vez un lechón Y mi sobrino tendría cinco, seis años, le di un madero y lo tuvimos ingresado tres días ¿Dónde la impresión? Que la impresión porque no puede ver sangre Y tal, un niño patado, iba a ponerse la cabeza, perdió el conocimiento, no reaccionaba Y entonces no lo tuvimos que llevar y estuvo ingresado Pobre Sí, y tenía pues cinco o seis años el día Y me dejó la madre, la hermana con dos años y la otra con dos meses Yo sin haber tenido niños y me llevé toda la noche lumbrando al niño A la niña abuela a la interna Porque tenía miedo de pasar algo también, claro, me voltó El susto Sí, pero vamos, que la matanza es muy bien ¿Y cómo es el día? El día ese, por la mañana El café, el agua ardiente, todo preparado allí, el desayuno, en la candela en el campo Y el agua caliente para lavar las tripas Antes no se dice, pero yo ponía un bidón grande de 50 litros a mi marido para que nosotros lavaramos las tripas más ligerito Y luego hacíamos la sangre aliña con culantro, semolle y un ajito picado y tomate ¿Y eso es frito o...? No, no, la sangre la coces, ¿no? Se cuaja y se corta por el cuchillo y se cose y ya luego se aliña con todos esos aliños Y luego hacíamos la cacholá Que la cacholá va con la azadura blanca, la azadura negra, el corazón, costilla, magro, lomo Todo esto en un sofrito, se pone todo un crudo, yo lo pongo todo un crudo Le echo tosa carne, le echo tomates maduros, cebolla, ajo, laurel, un poquito de pimienta, un poquito de nueve en boscada y un poco de vino Y ya eso va cociendo, cociendo y ya cuando termine Cuando yo voy a tener a freír, freímos unas papas o cocemos, a mi hermano le gustan cocidas y no quiere que las fríes Dice, tú las cosas y... Y yo parlo un poco de caldo, le echo un poco más de agua y cozo las papas y ya después se las echo papas cocidas ¿Estamos bien? Carnazar Y al otro día, hacemos las coles ¿Las coles? Las coles, que es el repollo Le decimos col, ¿no? Porque está el repollo y está la col Es la col, que nosotros decimos la col portuguesa Nosotros la sembramos, la hoja blanca, ¿no? De la hoja grande, así No, 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 porque ahí después está la cor de caldo Que por la parte de Portugal y por la parte de Galicia hacen la col de caldo Que es la hoja verde Que en muchos sitios se le dice la cor ferrojera, ¿no? Porque por Galicia por ahí se la echan a los animales también, para verde Y en el norte de Portugal le llaman cove galega directamente Cove galega Y hacemos eso con la prima del cochino Lo que es el hueso fresco Un poco de carne magra Echamos harina, purpurio Hacemos como un puchero Y después apartamos la carne Y en los garbanzos cocemos la col Y eso está muy bueno ¿Y eso llamáis las coles? Las coles Bueno, de col tiene poco En mi campo Y ahí en el campo de Venezuela así hay un muchacho Que vivía ahí al lado de mi madre Y se comía los platos de col Y el padre dice Ah, es porque yo mato el cochino Porque estos chiquillos no comen nada Y mi madre le dice Pero tú... Tú... Y si come ¿Pero qué? Pues come, come Vida a mi cole Si vida a mi no come cole Ay Antonio, no me diga usted a mí que no come cole Cuando él va allá con mis chiquillos Y se come dos... Se come dos platos de coles El día de las coles se come el dos platos La madre que lo parió Come cole y después lo come cole en casa Pero sí Muy bien Lo llevamos dos o tres días Y luego hacéis con... Los embutidos Los embutidos El chorizo ¿Hacéis solo chorizo? Sí ¿No hacéis morcillas de esas de...? Sí, yo siempre he hecho morcillas de esas De las negras Y el chorizo Y el lomo en caña El lomo lo agoblo Lo metía en caña Y con el estómago Con la vejiga Hacéis así Un embutido grande Con la vejiga aquí en el pueblo Antiguamente Con la vejiga del cerdo Hacías chorizo Que era el que duraba Para verano Y aquí no lo hace nadie Porque claro Tienes que coger la vejiga La vejiga que me enseñó mi mi abuela Lavarlo muy bien Tienes que coger la vejiga Cuando la sacas del cochino Que estás cortando la tripa No sé si... Sí, sí, sí Me puede matar Me han matado Tienes que cogerla Y sacando la tripa La manteca Entonces la vejiga está caliente Tienes que... Astoplarla Para que la vejiga abra Todo el mundo no tiene el estómago Destoplar eso Oliendo a pipí Yo sí lo hago Entonces... Habrá algunos palos aquí En el pueblo hay algunos palos Que yo voy a las matanzas ¿Hay algunos qué? Algunos palos de chorizo Que tienen la vejiga Yo tengo una prima Que tiene la vejiga llena Este año Porque yo... El año pasado no pude ir Dice el año pasado No llenamos la vejiga Porque tú no viniste Este año está lleno la vejiga Porque tú viniste Porque le gusta mucho La vejiga Porque es el chorizo más fresco Y más rico Se hace una bola grande Pero... ¿Y eso cómo lo llamáis? Vejiga La vejiga llena No, pero... Al llenar vejiga Sí, y a la carne del chorizo le decimos el mondongo El mondongo Claro Al preparado Al preparado del chorizo le decimos el mondongo Y la carne... La vejiga llena O el payo El payo es que termina la tripa gorda Que no tiene salida Ahí haces el payo Ese es el payo Ese es el payo En mi zona lo llaman cacalar Cacalar La tripa gorda de cada último Cacalar Que más gordo que el chorizo normal Sí Pero la manera de preparar el mondongo es la misma Sí Lo que se le echa Los aliños Los aliños Los aliños Hay gente que le echan una cosa de aliño más fuerte Otra más... Mi abuela siempre le echaba el ajo Y un poquito de pimienta Y la sal y agua Y hay gente aquí que le echan vino Mi abuela nunca le echaba a la carne al mondongo Yo nunca le echaba vino Y tomillo y eso no echan eso No, le echan tomillo Sí, es que hay mucho eso Aquí le echan comino, le echan clavo Mi abuela le echan un poquito de pimienta El ajo Y el agua Y no le echaba... Y le salieron los chorizos muy ricos Y la parte que está... Una grasilla blanca que hay alrededor de las tripas ¿Tiene un nombre? Así que es como una... Como una puntillita Sí, como si fuera un volante Sí Esa es la manteca del volante El volante le dice Lo llamas en el volante El volante Vale Ahí están las castañuelas Las castañuelas que es lo más rico del cochino ¿Y dónde están las castañuelas? Pega... Pega las tripas... A las tripas Hay una... Eso que es una castañuela ¿Castañuela porque tiene forma de castañuela o no? No, castañuela porque son trocitos de carne así juntas No sé cómo explicarte Y es la castañuela Y la más rica es la de las tripas ¿Que será el solomillo eso? No, no, no No tiene nada que ver No carne Es como... Es como una gelatina Pero esta granudal Que el cochino en la papá También lo tiene mucho Pero en... Las ricas son las de las tripas ¿Y eso se come como frito? Asao 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 En el carbón En el carbón Está riquísima Menuda bomba debe ser eso Tocitos puros, ¿no? Tocitos Sí, sí Pero está muy rica Yo cuando voy a la Hacienda Matasa a mi prima mata De momento que llega la... La tripa esa La castañuela Por dios que no se cague la tripa Que no se... Claro, si se rompe la tripa Se caga una tripa Se rompe... Que no se cague la castañuela Digo... Esto no te preocupes Esto me encargo yo Porque después las castañuelas No las comemos Las mujeres Por lo menos en mi casa Yo siempre seguí con esa tradición Las castañuelas no las comemos las mujeres Al otro día cuando estamos haciendo los chorizos Pues empezamos a hacer los chorizos a lo mejor a las 10 de la mañana, ¿no? Pues se come a lo mejor a las 2 y media Bueno, pues a las 11 y media Un vasito de vino Y el hombre que está en casa hace las castañuelas El que está colgando los chorizos Mi marido dice Si voy a trabajar pierdo las castañuelas Y no voy a trabajarme como una castañuela Y siempre cogía Cuando matábamos los cochinos era en el puente de la Inmaculada Y siempre cogía por 4 días para comer las castañuelas de mi Es muy rico Ah, me voy a dar mucha pena Yo el año pasado yo creo que compro un cochino Y lo voy a criar Y mi marido dice Ah, ¿quién no sería más? Tengo sus cochineras y todo Tengo las cochineras declaradas Tengo las cochineras declaradas que puedo criar Pero las cochineras tengo las alpacas de paja metidas Para las ovejas Tienes que declarar las cochineras Sí, hay gente que no Pero yo las tengo que declarar las alpacas de paja metidas No sé Eso lo declaré yo porque La Junta de Andalucía Lo que es la OCA Lo hay en la Puebla Si tú lo declaras Pues mejor si pasa Por ejemplo a mí ya me murieron 4 cochinos Se murieron 2 unos y otros Pero estaba declarada la cochineras Si es ilegal no está declarar pues O sea que te indemnizaron a No, no me pagaron nada Pues te la tengo declarada Eso es lo que voy Que al final no me pagaron nada Pero aquí el ayuntamiento te exige que esté declarada Hay gente que no Que ponen 4 palés Lo amarran y meten un cochiner y lo crían A lo mejor si la peste y eso Y para estar declarado Me imagino que tiene que reunir alguna condición Sí, tiene que tener una fosa Tiene que tener algo a puesta Que el cochino esté bien tratado digamos Que no esté de cualquier manera De cualquier manera Por la peste Porque hubo peste bovina ¿no? No hubo una peste de cerdo Sí Sí Pero vamos que eso viene ya de antes Muchas cochineras están declaradas La gente que hicieron las cochineras Mi hermano las hizo Y las declaramos y ya Muy bien Eh... Queríamos preguntar también Otro tipo de animales Que ya no son así de comer Ni de criar en casa Que son pues insectos Y otras cosas así Que también de un sitio para otro Muchas veces tienen nombres diferentes Y queremos saber cómo se llama La vipa Y la que es parecida Pero más mansa Más redondita Que hace la miel La abeja La abeja Y un insecto que vuela Y anda por... A ver dónde está Anda por... Normalmente en el río O donde hay agua Y tiene ese rago así largo Ay... No... Yo le digo a esa la... Madre... ¿Cómo es? No me acuerdo ahora Pero... No me acuerdo cómo le... Pasamos Pero vamos Pasamos A lo mejor sale después Eh... Y... Y vérula Y vérula Ajá, muy bien Y vérula Vale... Ah, y otros No sé si se verán por aquí Eh... Que son pequeñitos Y alumbran por la noche En verano O salen y se ve una lucecilla Que alumbra por la noche A lo mejor aquí no se ve No sé No sé... Eh... Hay otra... Esta es la más común Esa es... Una mosca, no? Sí Una mosca de estas que... Que vienen haciendo sin prosluidos Que nosotros decimos aquí en el polo Visita Pues yo estoy para visita La marequitina Muy bien Eh... Y uno... Vamos a ver dónde está Que salta Anda normalmente por el campo El que salta monte y y hemos oído lo que ahora ya no recuerdo si fue aquí o en Sanlúcar, Gañafote también, también, se llama también y esta que es así verde tiene las patitas de delante así, Marequitina esta es Marequitina esta es la ay como lo dicen aquí yo cada vez que veo esa que es patilarga yo digo la patilarga claro, las patas esas largas pero que tiene un nombre puede ser vamos por tantos sitios que ya me confundo yo en la cabeza los nombres Santa Teresita unos insectos que a veces tienen los perros que chinche garrapata, purga vale la garrapata es la que queda que les muerde la piel tengo otros bichos por aquí por ejemplo y uno que es parecido pero no tiene la casita no lleva la concha y esta la culebra la culebra eso no lo quiero yo vale, vale, fuera, fuera hay, hay otra hay aquí que son venenosas o no por esta zona yo no sé, pero que no las quiero no lo quiere ni saber yo voy la rana y los hijitos de la rana los renaguajos bueno, los renaguajos vale y pájaros, que pájaros se ven así más por el campo o por aquí por el pueblo la perdí un poco nos chocamos con una ayer el hirguero el gorrión que es muy malo y muy sinvergüestra la golondrina que vi vecina no se da cuenta que le está haciendo un nido la golondrina en el canal y hoy estaba atendiendo y yo le digo ¡ay! la llamé pero no estaría ahí tengo que decir porque es que lo están haciendo justo detrás de de donde bajar, el bajante del canal y ella no se ha dado cuenta y es que se lo digo otro día digo, las golondrinas están ahí en los vencejos que es muy parecido a las golondrinas digo, están haciendo un nido en tu casa o en capaz van a hacer un nido y no se ha dado cuenta donde es pero el gorrión es muy sinvergüenza y el canario y el jirguero también la jirguera está haciendo un nido y él está cantando así no lo sabéis sinvergüenza también es muy bonito ese es el tordo ¿no? el tornino sí, son todos parecidos el tordo, el estornino y este en concreto es... yo creo que este canta ¿no? creo que aquí... mirlo pero la mirla no tiene rabo largo con... no sé pues no lo sé escuchamos tantos nombres que... es que hay uno que tiene rabo largo pero que lo tiene como azul tiene plomas azules, azules y blancas a ver si como le llamo es uno que come porquería en la carretera y eso que te come también las aceitunas enteras y... el rabú el rabú el rabú ese es el rabú, sí me suena de haber oído esa palabra por aquí también sí, sí y este no es un pájaro pero vuela sale por la noche y es así feo porque el... ¿como se llama? ¿que nombre? ¿que tiene un nombre muy raro? ¿como se llama? el... Murmur ¿no? bueno, bueno muy fiel vale los perros... el que es así como el perro pero la versión salvaje digamos nosotros aquí así que es como el lobo un pastor alemán puede ser ¿no? ajá pero lobo no hay no, lobo no ¿y este otro? el zorro o esta otra porque antes... en portugués quedamos que es raposa pero aquí se llama zorro o zorra aquí es el zorro y tiene otro nombre también pero ¿cómo es? es que una vez fui yo a la tele al programa de Jesús Cremades que era por la mañana este es mi pueblo y fuimos de aquí del pueblo y entonces iba un chico yo iba a lo que era lo de la cocina y mi marido iba haciéndolo porque era tajelino haciéndolo de... lo del vino y el chico a veces pues le preguntaron entonces él dijo lo a raposa que era en portugués el zorro y dijo otro nombre más que yo nunca lo había escuchado se me olvidó muchas veces le pregunto Alberto ¿cómo es? y tenía un nombre pero la raposa o el zorro y este que a veces entra y mata las gallinas jurón ¿cómo es? un jurón ¿no? un jurón vale y otros que son así parecidos porque hay varios bichos así de esta clase no sé no sé pero es un jurón y otro es una... jineta ¿no? jineta también puede ser puede ser que sea más oscura la jineta pues no lo sé bueno es que yo tampoco tengo muy claro la distinción entre unos y otros pero sé que son más o menos parecidos y tal y este que es como el... es Javalín ¿hay aquí Javalín? sí y van... a ellos yo me montaría así en las cotos mi marito venía hace el lunes por la noche me fue a llevarle al hermano una cosa a Lepe mi hermano viene en Lepe y cuando venía para atrás pasando el puente este que hay no hay un... el puente Ruberto viniendo de Igalancas sigue para que no hay un puentecito que hace la carretera así un poco o ahí un ciervo nos acabamos de encontrar dos ahora mismo sí viniendo de Sanlucas de Sanlucas pero grandes sí sí nos ha dicho que los cochinos están en la cochinera y... y los burros y las cab... y... la abuela sí nos ha dicho que estaban en el campo y los burros y... y la cuadra nosotros tenemos la cuadra la cuadra mi abuelo la cuadra y los gallinas los... el gallinero la cuadra la cuadra la cuadra